Amigos, señoras y señores, bienvenidos al programa Calendario Comunitario con su servidor y amigo Samuel Rodríguez, transmitiendo desde Fresno, California. Y durante esta hora en el programa Calendario Comunitario tendremos tres entrevistas con tres diferentes temas y invitados. Y nuestros primeros invitados son representantes de American Farmland Trust. Y nos van a hablar de cuál es la misión de la American Farmland Trust y servicios que ofrecen a los agricultores y granjeros. Y nuestra segunda plática invitada tendremos por la vía telefónica también a una representante de la salud con el Departamento de Salud Pública, el Condado de Fresno, que nos va a hablar tocante de recomendaciones antes las tormentas que se encuentran con nosotros en el estado de California. Y luego en nuestra última media hora estaremos conversando con un organizador comunitario de la Red de Integración de los Inmigrantes del Valle Central, CIVIC, para informarnos sobre el taller de inmigración gratuito que está programado para mañana sábado en Fresno. Así que lo invitamos a que se mantenga en sintonía con Radio Bilingüe desde Fresno, California. Y a esta hora le damos la bienvenida a nuestras invitadas, a nuestras invitadas. Ellas son Anel Trujillo, especialista en alcance comunitario en California con The American Farmland Trust, AFT. También nos acompaña Vicky Espinosa. Ella es consultante de asistencia técnica con American Farmland Trust. Anel y Vicky, gracias por haber tomado tiempo, su muy ocupado schedule para acompañarnos en esta corta plática de esta mañana. Buenos días y gracias por acompañarnos, Vicky y Anel. Buenos días, gracias. Buenos días. Vicky, Anel. Buenos días, gracias por invitarnos. Qué bien, qué bien. Vamos a comenzar primero. Anel, ¿cuál es la misión de American Farmland Trust, AFT, por sus siglas en inglés? Ok, bueno, nuestra misión como organización es proteger a la tierra que nos sostiene, promover prácticas de agricultura regenerativa y mantener a los agricultores viables en terrenos agrícolas. America Farmland Trust es una organización nacional sin lucro. Es decir, que no cobramos por los servicios que ofrecemos, pero estamos fundeados con becas y donaciones. Yo trabajo con el equipo de California y es en combinación con socios locales. Podemos trabajar en las regiones de Santa María, Salinas, Riverside, San Diego y también con el Valle Central. Anel, usted como especialista con alcance comunitario con American Farmland Trust, ¿cómo trabaja usted con los agricultores y granjeros? Bueno, mi rol es conectar a los agricultores con las diferentes organizaciones y agencias que ofrecen asistencia técnica y financiera en el área de California. También parte de mi trabajo es organizar talleres técnicos y también la administración de negocios. Por ejemplo, si hay agricultores que quieren saber más sobre cómo manejar sus consumos de agua y nutrientes, yo organizo a los agrónomos y a otros expertos en el tema en la región en la que podemos coordinar un taller y podemos de esa manera juntar a los proveedores con los agricultores y ellos los pueden ayudar en los temas que ya mencioné. Y de esta manera también los agricultores van adquiriendo más conocimiento para sus negocios, para cómo ser exitosos en sus negocios. Otro ejemplo de mi trabajo es coordinar que la organización está ofreciendo becas a los agricultores. Entonces, ellos pueden aplicar, yo los puedo informar de las becas que existen en California y mi trabajo es informar a la comunidad latina agrícola. Muy bien. Ahora vamos a hablar con Vicky. Vicky, usted como consultante de asistencia técnica, ¿cuál es su rol con el American Farmland Trust? Sí, como consultora de California and American Farmland Trust, mi función es desarrollar contenido educativo sobre la gestión del uso del agua y la tierra en California. Y mi objetivo en este cargo es hacer que la ciencia y la política detrás de la gestión del uso del suelo y del agua de California sean accesibles para nuestros agricultores. Y también tengo experiencia en una variedad de temas desde el cambio climático, la política de agua de California, la gestión del uso de la tierra y la participación de la comunidad y los agricultores en la planificación del uso de agua y la tierra. Vicky, ¿qué servicios ofrece usted a los agricultores y granjeros? Sí, mi rol es desarrollar contenido educativo y también darles información sobre la gestión del agua y la tierra en California y hacer que esa gestión sea clara para nuestros agricultores. Ahora, esta organización de American Farmland Trust, ¿es una organización a nivel local, estatal o nacional? Vicky o Anel, ¿quién gustaría contestar esa pregunta? Sí, es una organización federal nacional, pero nosotros estamos en el equipo de California. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene esta organización desde que se fundó? Esta organización tiene más de 30 años que está organizada y trabaja en todo Estados Unidos. Muy bien. ¿Y qué organizaciones y proveedores de ayuda técnica trabajan con ustedes? Sí, la American Farmland Trust tiene asociaciones y colaboraciones con un grupo diverso de proveedores de servicios y asistentes técnicos en todo el estado. Podemos conectar a los agricultores con expertos que podrían ayudarlos con préstamos, como FarmLink, Kitchen Table Advisors, también con mercados agrícolas, como Community Alliance with Family Farmers, y transición a prácticas orgánicas, como California Certified Organic Farm, manejo de riego, como distritos de conservación de recursos regionales, y salud del suelo con expertos en American Farmland Trust, como Paul Lum y Harold González Galardo, y conectarlos con agencias como Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. Solo he nombrado algunos aquí hoy, pero hay muchos más con diversos recursos para nuestros agricultores. Supónganse en contacto con ANEL para encontrar recursos adaptados a sus necesidades por una llamada al número de teléfono 559-385-1557. El número es 559-385-1557. Para más información, pueden preguntar por ANEL, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los programas? Sí, correcto. Muy bien. Y han recibido bastantitas llamadas, ANEL, de agricultores granjeros tocante este programa? Sí. Hemos recibido muchas llamadas de los agricultores que quieren información acerca de los programas que ofrecen en su área y tratamos de conectarlos con las diferentes organizaciones. Y se mira que los granjeros o agricultores, la mayoría son anglosajones o mexicanos? ¿Qué nacionalidad? Mire, trabajamos, la mayor parte trabajamos con la comunidad latina, pero en Fresno también trabajamos con la comunidad Hmong y Punjabi. Qué bien. Y al momento estaba mirando que, ¿cuáles son los programas de AFT que los agricultores deben buscar en los próximos tres meses? ¿Y por qué son importantes estos programas? ¿Quién gustaría contestar esto? Claro que sí. Los programas que tenemos es uno que en sus siglas en inglés es ARCTP y son las prácticas de conservación del agua y promover tierras saludables. Ese programa se llama ARCTP y como Vicky ha comentado, para mayor información me pueden contactar a Nelquín y yo, Herrera, y mi número de teléfono lo voy a repetir otra vez a 559-385-1557 o también se pueden comunicar con el agrónomo Harold González Cayerdo. Él también es latino y el habla español. También tenemos la serie de YouTube de Vicky Espinosa. Vicky ha creado una serie de videos de prácticas de agricultura regenerativa que los agricultores pueden implementar como ahorrar agua y promover suelo saludable. También tenemos las mujeres en círculos de aprendizaje. ARCTP tiene un proyecto de mujeres por la tierra que tratan de promover las mujeres en agricultura. Estos círculos de aprendizaje se han dado en Fresno, en Salinas y en Jupa Valley. ARCTP es un modelo que se presenta a nivel mundial y ARCT ha seguido el modelo. Los eventos que tenemos para las mujeres por la tierra los tenemos en formato, en un formato en que es un círculo de aprendizaje. Entonces las mujeres se sentan en un círculo y platicamos, compartimos experiencias y todas aprendemos de tanto las agricultoras como las proveedoras de servicios y es una forma de platicar y aprender de las experiencias de cada una de las agricultoras. Otro de los eventos en la cual América Parlante se une con diferentes organizaciones para poder presentar los servicios técnicos y financieros. Es decir, nos conectamos con las otras organizaciones que ya mencionó Vicky para poder presentar todos los servicios que están en California. Ahora, ¿cómo se pueden encontrar estos videos? Oh, ok. Los videos que pueden encontrar en YouTube. ¿Vicky? Y están también en las páginas de Vicky. Vicky podría responder más información. Vicky. Sí, con mucho gusto. Sí, los videos de YouTube se pueden buscar en el canal de YouTube escribiendo Cali Water Ags. C-A-L-I-W-A-C-E-R-A-I-G. Y ahí puede encontrar todos tus videos, ¿correcto? Correcto. Y hay videos. Es un canal trilingüe. Está en español, en MUN y en inglés. Y ahorita hay una serie sobre el agua subterránea y una nueva ley que se llama la Ley de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas, comúnmente referida por sus siglas en inglés, SIGMA. Ahora, Vicky, según se entiende que AFT tendrá un evento en Fresno este mes de marzo, ¿para cuándo y en dónde? ¿Y qué se va a cubrir en este taller? Sí, este, el evento en marzo, el marzo 14 en Fresno es con la comunidad MUN, donde cubriremos manejo de nutrientes y un taller sobre la educación y cómo declarar los impuestos. Ahora, ¿son gratis estos talleres? ¿Se tienen que registrar con anticipación? Sí, son gratis y es recomendado registrarse con anticipación. Y una vez más, ¿cuándo, qué día va a ser en marzo? Marzo 14 en Fresno. ¿Y a qué hora se da a principio este taller? Eh, Anel supiera más los detalles sobre el horario. Sí, claro. Sí, claro. Este evento que tenemos el martes a 14 de marzo es de 9 a 12 PM. Es para la comunidad MUN, pero muy pronto tendremos en abril para la comunidad latina con el mismo, con los mismos temas. Y en nuestra próxima entrevista con ustedes les daremos más información acerca del evento que vamos a dar en español para nuestra comunidad latina en abril. Muy bien. Vicky, Anel, ¿alguna otra cosa que gusten agregar en estos últimos segundos que nos restan? Nada más que sé. Queremos agradecerles que nos hayan dado el tiempo de presentar nuestros servicios y queremos dar también la información, repetir otra vez mi nombre. Y Anel Trujillo, mi número de teléfono, 559-385-1557. Me pueden contactar y yo con mucho gusto los ayudaré a conectarse con los servicios. Vicky, ¿alguna otra cosa? Gracias, mucho gusto. Igualmente, Vicky. Y bueno, recuerda, el próximo taller en español será en abril, como usted ya mencionó. Así que, por favor, sigan pendientes de nuestros programas de radio, estos programas en radio bilingüe. Anel Trujillo, especialista en alcance comunitario con American Farmland Trust, así como Vicky Espinosa, consultante de asistente con AFT, por siglas inglés, de American Farmland Trust. Trust, gracias por habernos acompañado con esta información de mucha importancia para nuestro público. Que pasen buen día y buen fin de semana. Y hasta pronto. Gracias, bye. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Amigos, vamos a continuar con nuestra programación y nuestro siguiente invitada en este subprograma de calendario comunitario desde Fresno, California. Radio Bilingüe, con el pulso de nuestra gente. Radio Bilingüe, con el pulso de nuestra gente.